Buenas juventud a mi canal, señor puzle. Durante cierto tiempo he ido publicando vídeos en el que hablaba sobre la fauna de un planeta que existe, Trappist F, pero con una fauna ficticia. Cada vídeo estaría dividido en distintos continentes y entonces he querido recopilarlos en un mismo vídeo. Espero que os guste. Así que ahora sí. Antes de empezar, hablemos de sus características. Este planeta tiene un 80% de la masa de la Tierra, es decir, que es solo un 20% menos grande que nuestro planeta natal, y asimismo su gravedad es algo menor, por lo que las criaturas de este planeta podrían llegar a tamaños mucho mayores que los de la Tierra. Los humanos, al descubrir este planeta, evitaron colorizarlo. Aún así es visitable y es ampliamente investigado. Este planeta carece de luna y rodea una estrella roja estable, algo raro para ese tipo de estrellas. Este mundo está dividido en cuatro continentes. Ishkimili, Chantiko, Xochiquetzal y Tlaloc. Disculpad si habéis entendido las referencias de los nombres de estos continentes y además lo he pronunciado mal. En este vídeo no empezaremos con uno de los continentes más complejos, sino en el más fácil, entre comillas, si se le puede llamar así. Este sería Xochiquetzal. Este continente estaría en el extremo sur del planeta. Debido al frío que esto mismo provocaría, las temperaturas seguirían más bajas. Uno esperaría que a causa de esto este lugar sería un páramo desierto inhóspito y cubierto de nieve. No obstante, las corrientes de aire caliente provenientes del ecuador harían que la nieve no se diese. O que al menos esta no llegase a congregarse en hielo al tocar el suelo de manera tan frecuente. Lo que sí que pasaría es que la lluvia y las tormentas serían algo permanente, de manera casi homogénea. Cosa que hizo que tanto el terreno como la flora y fauna se mantuviesen con una diversidad casi igual en todo el territorio. Cuando uno se alejase más de las costas, más violentas son estas lluvias y tormentas. Es así que Xochiquetzal está dividido en tres regiones, en los que la fauna se ha adaptado a los distintos lados de violencia climática. La región costera, la región frondosa y la región interior. Lo que nosotros denominaríamos plantas aquí son en realidad pernias, una especie de burbujas semejantes a las ventricarias ventricosas ya existentes en la tierra, también unicelulares, pero con más diversidad de especies. Para captar la luz solar de la mejor manera posible serían esféricas y absorberían la radiación por todos lados. En esta región serían de color rojizas para poder captar mejor la luz solar rojiza que le llegaría a través de las densas nubes. En el extremo interior de Xochiquetzal las pernias serían casi negras y de un tamaño gigantesco para poder adquirir más. No obstante, pisa esta diferencia cromática de tamaño, en el continente solo existiría un tipo de pernia. La pernia es Xochiquetzalus. Esta poquísima diversidad que se vería en el resto del planeta se aturbilla una extinción masiva relativamente reciente, y que evolutivamente pronto se prevé que se diversificaría rápidamente. En las orillas de este continente podemos ver bancos de potrus de Forarum. Esta especie, de hecho, mediante conexiones hormonales, son capaces de comunicarse unos con otros para estar perfectamente sincronizados a la hora de moverse comúnmente con men. De hecho, cada individuo es genéticamente idéntico a sus hermanos, nacidos todos de un único huevo del que saldrían en un inicio un centenar. Luego, a medida que van creciendo, van haciendo mitosis para dividirse y aumentar su número en algunas ocasiones hasta los 15.000 ejemplares. Estos bancos no solo son para hacerse más grandes para los depredadores, sino también para cazar. Giran a tal velocidad que la corriente que provocan puede atraer a otras criaturas semejantes a ellos en cuanto tamaño individual y dentro de sus bancos ser deporados sin que puedan escapar. Sus máximas presas son los Infirma salmomorphus, Infirma rubrum, Infirma infirma y Adukae, el equivalente al Plankton en este mundo, con una variedad de especies como los Ambiguum, los Medusumorfos o los Ishimorfos. No obstante, ocasionalmente también van a por presas grandes como los Monstruofundus Pensarilla o los Gravium Griseo, aunque a estos solo recurren en caso de realmente necesitarlo o en el caso de encontrárselo muerto en el lecho marino. No obstante, si ellos tuvieran que escoger a una presa en específico, escogerían a sus hermanos evolutivos, los Botrus Adukofaga, quienes solo se alimentarían de los Adukae. Serían más pequeños y frágiles que los de Odororum, y al ser tanto alimento de manera tan fácil y con una defensa casi nula en comparación a la de sus depredadores, serían presa fácil. Estas criaturas son el terror de estos mares, ya que, aparte de Mortíforos, pueden ir tanto casi a la luz del día como a las profundidades más oscuras para alimentarse. No obstante, hay un animal que no les tiene miedo, el Aquatrapist Rex, el último del género Aquatrapist tras la anterior extinción. Habitan sobre todo en las regiones crepusculares del mar. Estos están recubiertos en su rostro por una dura coraza que hace que las púas de los Botrus de Vorarum no les afecten, siendo esto es la gran parte de su dieta y los encargados principales de regular su población. Cuando en el banco de estos Botrus de Vorarum, tal y como hacen sus hermanos evolutivos Botrus Adukofaga, quedan menos de una docena de ejemplares a los demás haber muerto por depredadores o al separarse del banco por la falta de alimentos, estos dejan sus huevos en el lecho marino para así morir. Es así que algunos bancos han seguido vivos desde hace miles de años. El más antiguo registrado fue uno de 10 millones de ejemplares con una antigüedad estimada de 5.000 años. En el lecho marino, por su parte, también podemos encontrar a otros carroñeros como los Mortofaga Crustafisis y los Dermimortofaga Dermimortofaga, quienes se harían cargo de los cadáveres de Aquatrapist Rex, Monstruofundus Pensarilla, Gradium Griseo y demás. Sus desechos, a causa de estar cargados de mucho gas, subirían hacia arriba, cosa que serviría a los Adukai como elemento junto con los gases que expulsarían los volcanes submarinos y los diversos géneros de Vita Vulcanum, quienes estarían repartidos por todas las regiones sísmicas activas y así alimentarse de los gases que expulsarían los volcanes. Estas alturas del mar vivirían la mayor parte de su existencia como esporas hasta que sin ser devoradas por otros depredadores o sin ser machetadas por el tiempo en un lazo de medio milenio al detectar mucho calor, tanto si está enfrente de sus narices como si está a cientos de kilómetros de distancia, absorberían agua y llegarían al lecho marino, en donde se plantarían y en donde empezarían a alimentarse de los gases que estos volcanes dejarían. Los más cercanos al volcán serían los más grandes y quienes soltarían más esporas, mientras que los más alejados serían los más pequeños y quienes soltarían menos esporas. A veces ni siquiera esto, y siendo alimento de otras criaturas. Estos Vita Vulcanum serían lo que las algas o los hongos son para las plantas, o sea las pernias, para que lo podáis entender más fácilmente. Parecidos pero no iguales. Ya tocando a la superficie del agua, nos podemos encontrar la poca fauna de la zona. Los Ambistoma Trappis son seres los cuales tienen la misma movilidad tanto en agua como en tierra. Estos se alimentarían de bancos pequeños de potros de Vorarum y a Ducofaga, principalmente. Pese a no tener un sistema de jerarquías ni de banada, centrares de estos comparten lecho en las costas del continente, en donde se reproducen de manera sexual, en un proceso semejante a la mitosis, en donde crían a estas crías hasta que ya son lo suficientemente mayores como para abandonar sus familias, en donde duermen y en donde mueren. A la hora de cazar pueden adentrarse hasta 500 kilómetros de la costa y a menos que no estén criando a ninguna cría en ninguna playa podrán dormir en donde quieran. Lo curioso de estas especies es que cada playa, por muy pequeña que ésta sea, están habitadas por una o dos especies de ésta. Lo más curioso es que según el registro fósil, estas delimitaciones se han mantenido rígidas desde hace 26 millones de años. Justo cuando el antepasado común de extinto de todos los Ambistoma Trappis se inceló en esta región por primera vez y ya luego se fue ramificando en diferentes especies. En estas colonias, aparte de haber Ambistoma Trappis, hay los Tyrannimorus Amicombistoma, seres acuarazados que se pegan a los Ambistoma Eugeon, Nigrum y Buchinum para recorrer todo su cuerpo cual caracolias alimentándose de sus parásitos y de sus membranas exteriores muertas. Estos parásitos serían unos bastante relacionados con los Odukae, los Terradukae, quienes serían más grandes y quienes irían entre las piedras de la playa a enganchársela a Ambistoma Trappis mientras duermen. Asimismo, sin ningún tipo de interacción entre unos y otros, están los Omnitoposchiditsalus, casi las únicas criaturas que se adentrarían a los entre comillas bosques del continente y también a las playas. Adentrándonos un poco más al interior nos podemos encontrar con unas lluvias y con unas nieves más recorrientes. Aquí, como ya hemos mencionado, Omnitoposchiditsalus sitilentium. Este no sería su hábitat natural sino su lugar de caza al que acudirían para alimentarse de los Loricamuns, que no se adentrarían más al centro del continente, en donde viven los Omnitoposchiditsalus silentium por las fuertes tempestades de más adentro. No obstante, éstos se toparían con sus depredadores, los Omnitoposchiditsalus capitosum. Cazarían no solo a los Loricamus Loricamus, sino también a sus hermanos evolutivos, los Omnipokitsalus silentium. Es así que irían a alimentarse los silentium ya que al no alimentarse de pernias abundantes en su hogar, pero en hoteles para ellos, se adentrarían a estas regiones en viajes de día o meses para invernar en sus colonias. Los Capitosum son la única especie en todo el planeta que pueden ver colores. Por lo que usan esto para diferenciarse entre unos y otros con sus patrones de líneas totalmente distintos entre unos y otros. Cosa que en su vida altamente social les serviría para sobrevivir en sus cacerías. Se les ha detectado una gran inteligencia. Por otro lado, los silentium, pese a también ser sociales y a cazar juntos, no serían tan inteligentes como sus hermanos evolutivos. Por otro lado, ellos no distinguirían los colores, solo ven manchas negras, blancas y grises. Aparte de éstos depredadores están los terrapis imposibilis, parientes de los ambistoma trappis, éstos se alimentarían como los omnito, les voy a llamárselo Capitosum, de los silentium y de los loricamus. Además, por si no fuera poco, pueden zambullirse dentro de las pernias. Es que aparte de ser redondas por su membrana exterior y adherer un núcleo sólido en su interior, el resto es solo agua con una alta concentración de codo higogenético y de glucosa, por lo que se pueden introducir a éste mar dulce caverroso abriéndose camino en la membrana por su púa capilar. Ésta es tan fina y el resto de su cuerpo tan ondulado, que al entrar a ésta la pernilla no se deshace y puede nadar por ésta manteniendo la respiración durante 5 horas. A causa de que ésta insonoriza y evita que sea detectado por el olor desde fuera, a los demás animales apenas poder ver bien, no es detectado. Ellos en cambio sí que pueden hacerlo a la inversa usando la electrolocalización como hacen sus parientes. Los ambistoma trappis y como muchas de las especies mínimamente grandes en tamaño del planeta, se quedan quietos para ser aún menos percibidos por sus presas desde fuera y al detectar a los loricamus o a un silentium salen. Ahora sin importarles si revienta la pernia, éstos seres se congregan sobre todo en la región frondosa, en donde es más fácil movilizarse dentro de las pernias por su tamaño, por lo que con los capitosum y los imposibilis es la región más peligrosa para los silentium. Por si no fuera poco, aquí no hay loricamus, por lo que tienen que pasar por ésta región sí Estos loricamus, para alimentarse de las pernias sin hacer explotar lo que hacen, es succionarlas tal cual mosquito con una hoja que conecta con su sistema digestivo muy parecido a la del imposibilis. De hecho, ambos tienen un antepasado en común. Es por esta disminución de población gradual de los loricamus que en cuanto más al fondo de la selva Cogitxelena, vallas más grandes serán las pernias, ya que solo mueren cuando revientan. Es así que a 5 kilómetros del punto exacto del kilómetro cero del continente, sea ya la pernia más grande de éste. Kirametsen, de 200 x 200, de un color casi negro y con una edad de por lo menos 260 años. A día de hoy su membrana exterior está tan endurecida y tan gruesa que se lo podría reventar con una detonación de 300 kilogramos de dinamita. Cosa que quien lo haga será penado por la ley intergaláctica humana por intromisión grave a la flora y fauna virgen. Las peleas entre los imposibilis y los capitosum por la competencia de caza no serían extrañas. Estas esferas, a causa de que al adentrarse más y más al centro del continente la luz es menos accesible, más oscuras se volverán, teniendo un tono negro en el centro, y donde solo habitan ellas, los eluntium y los parásitos que se hayan llevado en sus viajes. La costa oriental es una bastante fría para tener gran parte de su extensión en el ecuador. Aquí habita solo una especie de botrus, los botrus xanticum. Estos, pese a estar ordenados en bancos, no suelen superar números tan grandes como los de sus primos evolutivos botrus de gurarum y botrus Oducofaga. Estos se dedican a comer la comida de los seres terrestres que van a morir en las orillas y de los Oducae que ahí se encuentran. En estas orillas en específico, hay un tipo de Oducae que no se encuentran en el resto de Trappist Vitae. Estos son los Oducae parasitus. Estos se meten dentro del organismo de seres como Infirma lentus, Infirma invisibilis o Largobracium extensus. En esta costa, aparte, habitaría la única especie voladora del continente, el Alangum Alangum, el cual pasaría toda su vida volando por la costa occidental del continente. Estos serían altamente susceptibles a los olores que percibían por sus antenas, por lo que lo usarían no solo para comerse las membranas exteriores muertas de los animales en tierra y para encontrar carroña, sino también para poder detectar a sus presas marinas escondidas bajo el agua. Se sumerjerían, con sus fuertes alas las aplastarían, y se alimentarían de estas presas a medida que se iban hundiendo. Al llegar a los 50 metros de profundidad más o menos, se volverían al aire abandonando a la carroña. Para evitar mojarse, cosa que a la hora de volver a volar es un problema porque aumenta de peso por el agua, reciclaría su fluido intracorpóreo, el equivalente a la sangre para la fauna de este mundo, viscoso y denso, para que al perder su eficacia por el tiempo de haber circulado por el organismo, salga en el costado exterior de su membrana. Así pues, repelería el agua. Los únicos motivos por los que estas criaturas tocarán el suelo serán para hacer mitosis, que por cierto, casi ninguna especie en este planeta tiene una reproducción sexual, si no sexual mediante la mitosis. Un proceso que le durará semanas, por lo que se refugiará en algún lugar seguro hasta haberse dividido por completo para morir, sea por accidente o por estar lo suficientemente debilitados. Esta especie caerá al suelo, y no podrá alzar el pueblo de nuevo. Los que tengan más suerte cayendo en el Ecuador morirán un par de horas por el sol. Aquellos que caigan en lugares más habitables morirán casi con cualquier seguridad de hambre o por ser devorados, pero eso tocará explicarlo cuando hablemos de tierra firme. Volviendo al mar, la diversidad de los Vita Vulcanum sería una muy extensa. Los más exitosos son los Vita Vulcanum Robertus. Por otro lado, un familiar lejano de los Vita Vulcanum, los Falsuvulcanum Vita Aeris, quienes flotarían la superficie del agua para alimentarse de adukai y de restos vivos. Esta sería una de las pocas especies sexuales del planeta. A toparse con otro individuo, el más grande, antes careciendo de género, pasará a producir el equivalente a óvulos, mientras que el más pequeño lanzará el equivalente a los espermatozoides. En el agua se juntarían y a continuación se irían gestando flotando a una profundidad de entre 100 a 20 metros hasta que al desarrollarse lo suficiente, saltarán a la superficie a vivir su vida adulta. Los adukai y los Falsuvulcanum Vita, junto a sus gérmenes, serían el alimento predilecto de los Infirma Invisibilis Infirmalentus, Papirupistis Griseum y Labrachium Extensius. En el golfe norteño, pese al frío, la biodiversidad sería algo bastante notorio. La especie más exitosa del lugar serían los Perniomobilum, un género entero de seres vivos con forma de esferas que, cual medusa, podrían impulsarse para avanzar. Los Perniomobilum mentiri serían los únicos que se quedarían incrustados en el lecho junto con los Pernium colorum, una especie de pernia que viviría bajo el agua y que dotaría a las aguas del lugar de una gran cantidad de colores totalmente distintos dependiendo del individuo. Curioso porque en esa región del planeta no hay ningún ser que pueda ver y mucho menos colores. Es así que también se fomentaría mucho la diversidad de colores entre muchísimos comillas animales del lugar, como los Infirmocolorum, Lagrubracium arcoirus, Papirupistis Caerellum, Papirupistis Nigrualbum y los Papirupistis Bicolorum. En el norte de las costas chanticanas el frío abunda y la base de la alimentación serían no solo los Adukae, más escasos aquí por el frío, sino también los Papirupistis Griseum. También habrían Infirmalentus, pero los grandes depredadores aquí serían los Hidrositien Aquon, los únicos de su género que habitarían las aguas del lugar y los únicos que no se alimentarían exclusivamente de pernias. También habría los Metus Nigrum, Metus Album y Metus Cornum, pero sin lugar a dudas, el depredador de depredadores aquí sería el Capilosuma Quae Rex, uno que habitaría tanto el mar como las Hedilidas costas. Todos estos depredadores serían solitarios salvo los Metus Cornum, quienes vivirían en un sistema de familia, listos para atacar a sus rivales y enemigos con sus cuernos. Aparte de todo eso, habrían los Macrófagaducae Macrófagaducae, los más grandes de los océanos del planeta, quienes se habrían especializado en alimentarse de Adukae a gran escala. Serían extremadamente fáciles de detectar. Como la mayoría de los animales de este planeta se guían por la electrolocalización, podrían pues detectar al instante a este ser ya que, de hecho, según investigaciones, tendrían su propio campo electromagnético. Se les conoce su causa, pero se cree que es para ser atraído a las regiones en las que se esconden los Adukae Metalugofaga, quienes se alimentan de pedazos de roca con hierro, níquel y cobalto principalmente. Además, estos Adukae en específico tienen proteínas y vitaminas muy valiosas para los Macrófagaducae. No obstante, a que una familia de Metus Cornum intentase alimentarse de uno de estos ejemplares, al retirarse de la membrana exterior estando vivo, soltará una corriente eléctrica capaz de matarlos al instante. Los únicos que podrían mínimamente contraer serían los Hidrositien Aquon, no solo porque ellos también podrían producir descargas eléctricas con su cola para cuando fuesen cazados o atacados, sino también porque su membrana exterior es demasiado ancha como para que la electricidad le afectase. Pese a esto, no son su plato preferido, precisamente. Afortunadamente, los Macrófagaducae tienen muchas complicaciones para hacer la mitosis. Solo pueden hacerlo una vez, ya que quedarán tan debilitados de por vida tras hacerlo que una segunda mitosis los podría matar del cansancio. Eventualmente, una de las dos partes de la mitosis saldrá vivito y coleando de ahí, pero la otra mitad no. El hecho de esta región está repleto de Vitavulcanum por su alta actividad sísmica. Curiosamente, aquí los Vitavulcanum robertum no son la especie de Vitavulcanum más exitosa, sino que la tercera es superada por los Vitavulcanum xanticum y los Vitavulcanum magnum. Hay una gran diferencia de fauna entre la región más al norte del archipiélago, el archipiélago mismo, y el sur de las islas. En la parte nororiental está exactamente la misma fauna que en la región norte, salvo por la manca de los Metus Corrum, Metus Negrum, Metus Album y los Macrófagaducae Macrófagaducae. En cambio, están los Metus Orientae y los Infirma Invisibilis. Curiosamente, en esta región solo existen dos especies de Vulcanovita, los Vulcanovita magnum y los Vulcanovita robertum. Al sur de las islas, en cambio, hay más chicha. Aquí, aparte de los Falsovitavulcanum aeris y los Caureuleum, se toparían con un rival, los Pernium aeris. Estos, tal y como harían los Falsovitacuvulcanum, flotarían en la superficie. No obstante, para reproducirse, lo que harían es que cuando algún Infirma Invisibilis o Insularis le incase la mandíbula de queratina, éstas estallarían, y la sustancia de dentro, la que no fuese devorada, se irían convirtiendo en gérmenes para nuevos individuos. Por cada 50 mililitros de sustancia, podrían salir alrededor de un germen. Para evitar marchitarse en el tiempo, perdiendo su fertilidad, desprenderían olores muy atrayentes para los demás animales. Es así que los Radialum olorus desarrollarían un sentido de olfato excepcional para poder detectarlos a gran distancia. Los Radialum vitavulcanum faga, por otro lado, vagarían por las regiones más profundas para alimentarse de los vitavulcanum más pequeños. De esta manera, habría regiones en las que, como los más grandes genéticamente tendrían a sobrevivir, algunos Radialium vitavulcophaga aumentaban su tamaño de maneras extrajeradas hasta los de un barco pequeño. Los Radialum captiare, en la región crepuscular del mar, desarrollarían métodos de movilidad más eficientes para así movilizarse más rápido y así poder cazar a los Infirma Invisibilis y a los Insularis. Pese a esto, estos mares estarían disputados entre los Capilosum macuae motus y los monstruofundus fortus. Con la misma dieta, incluyendo un poco de caminivalismo por parte de los monstruofundus fortus, las peleas entre unos y otros no serían extrañas. Este último mar que vamos a visitar, como el sudoccidental, tendría alguna que otra batalla entre los pocos monstruofundus fortus que habrían llegado del oriente y los pocos monstruofundus pensarilia que habrían llegado a los mares Xochiquetzelanos. También, habrían algunas poblaciones de Gradium griseo. No obstante, el mayor monstruo de estos mares serían los Metus meridium, quienes se alimentarían de Infirmalentus, Infirma Invisibilis y Largobrachium extensus. La única especie endémica relativamente importante de este lugar serían los Largobrachium coclea. En la superficie del agua, de nuevo, habría Falsovitavulcamum aeris y Caereleum, un festín para los Largobrachium coclea, especialmente de los Caereleum, razón principal por la que se cree que los Caereleum tienen una disminución gradual de su población en cuanto más al occidente se vaya y su ausencia en la costa occidental ya directamente. El lecho de estos mares es la región en la que hay más diversidad de Vita Vulcanum del planeta, habiendo tanto especies de Xochiquetzar como endémicas de la costa occidental de Chantico. Ahora salgamos del mar y llegamos a tierra firme, al bosque. Aquí cualquiera puede ver una clara diferencia entre los entre comillas bosques de Xochiquetzar con los de aquí, y es su color y su tamaño. Casi un prado. Imaginad luego a lo que llamamos tundra en este planeta. Esta región está habitada por Pernium vertus, Meridio Chanticum y Filum. Las pernias transportan la energía proporcionada por el sol mediante una especie de células flageladas que hacen recorridos de su núcleo sumembrada de ida y vuelta. En el camino van absorbiendo los nutrientes que flotan en el agua altamente dulce y repleta de código genético. No obstante, las Pernium filium, para optimizar estos viajes, estas células flageladas son transportadas a presión desde el núcleo por medio de una especie de raíces, haciendo que pasen de absorber el 14% de la luz, la media de la captación luminosa en pernias, a un 35%. Es así que para esta especie de pernias es inútil guardar los nutrientes dentro del agua, solo su código genético, por lo que resultan insípidas para los entre comillas animales a menos que solo laman la membrana exterior que es en donde se guarda todo. Curioso, porque aquí los, y perdón la repetición, entre comillas animales, no tienen lenguas. No dan el sabor mediante sensores que están en los agujeros que hay en las mandíbulas hechas de queratina al pasar el agua de las pernias o el fluido intracorpóreo de las presas a la hora de ser aplastadas. Es así que al no ser la comida preferida de nadie, son las más grandes de estos bosques más no los más abundantes. Recordemos que las pernias se reproducen al romperse sus membranas exteriores, dejando al aire sus fluidos en el suelo. Cada 10 centilitros de fluido en el suelo podrán germinar en una nueva pernia. Eventualmente, a medida que vayan creciendo en el mismo centro de germinación se irán apartando unas de otras para no ocupar el espacio de las demás pernias. Como las Ferrium film no aspiran a ser reventadas por otros seres vivos, tienen muy poca elasticidad en su membrana exterior, y al ser lo suficientemente grande, habitualmente 10 metros por 10 metros, estalla. Más vale no estar en medio porque uno podría ahogarse con el mar que sueltan, cosa que le pasa a muchos animales pequeños de por ahí como los Cunicumotus proauricula o los Omnitoposhochichichalus chanticum. Estos últimos serían una de las únicas especies con la capacidad de ver, aunque solo a una escala de grises. Es así que, al ser tan numerosos, a las demás pernias del lugar les conviene ser luminosas para ellos, así ser percibidas por él y ser su alimento. Otra especie que suele ser perseguida serían los Cunicumotus liviarus, quienes pudieron andar por encima de las pernias sin estropearlas ni estallarlas. Podrían percibir a sus depredadores con antelación gracias a su electrolocalización y hurde ellos con los Cornivorous Rápidos, Leomorus o Magnum. En el desierto habitaría la especie terrestre más grande del planeta. Este constaría de los Hidrositem elefantus. Estos vivirían en familias pequeñas y se alimentarían de los pocos cúmulos de Perrion cumulum. De las pocas pernias aunque no se apartan entre sí al crecer en un mismo lugar. Con una filosofía similar a los melocotones, con carne en todos lados menos en su núcleo y repleto de jugo rico en vitaminas, glucosa y proteínas. Para alimentarse, meten la pernia que les quepa en sus duras mandíbulas y les aplastan dentro para así absorber la mayor parte de nutrientes por sus cavidades intramandibulares. A la hora de que alguno de los individuos de la familia deba hacer mitosis al algún ejemplar haber muerto de vejez o por algún depredador, se detienen en un punto y esperan las semanas o veces incluso meses que sean necesarios hasta que la mitosis haya logrado ser completada. Se instalarán obviamente en regiones ricas en pernium cumulum. También en su menú podríamos hallar Solusemina, un pariente lejano de las pernias y única en su género y orden tras la última gran extinción. Tendrían una población bastante elevada de estas en el centro del desierto, en donde se congregarían bastante poblaciones de hidrositem elefantus y minimus, parientes de los elefantum. Esta gran población de estos seres se deben al gran oasis, una región en la que bajo tierra no hay más que unos gigantescos ríos subterráneos. Es así que los Solusemina, con una suerte de raíces, absorben la humedad del suelo para crecer. Esta región consta de carnivorum rapidum y desertum, por lo que no toda la población de hidrositem elefantum deciden habitar ahí. En cambio, la mayoría de su población se concentra en el desierto, en el que solo han de lidiar con ayunos, calor y carnivorum desertum. El poco alimento que hay allá, las pernium cumulum, son muchísimo más nutritivas que los Solusemina y les conviene comer de vez en cuando pernium cumulum que todo el rato Solusemina. La tundra roja, como la costa oriental, está dividida en dos biológicamente, entre el oeste del desierto y el este de este. Comencemos con la región occidental. Este es el único pedazo de tierra en el que viven los Alangum Malangum, sobre todo en las costas por su dieta sobre todo marítima. Para descansar, apagan la mitad de su sistema neurológico, si se puede llamar así, y el otro lo mantienen encendido. Mientras tanto, aprovechando los altos vientos del lugar planean sobre el alta mar. Estos Alangum Malangum son el alimento predilecto de los hidrositem omnivorae, quienes se alimentan primordialmente de los Solusemina Solusemina y de los pernium tundrum occidentae del lugar. Pero que tal cual caballo no desaprovecharán un poco de alimento no análogo a lo vegetal en este mundo, o sea carne. Estos, a su vez, serían cazados por los Carnivorum Leomotus y Tundrum. A los pocos hidrositem elefantum que ahí vivían no les harían mucho caso. Su cola, llena de filamentos semejantes en vista a pelo, podrían desertar altísimas cargas eléctricas de al menos 500 vatios de potencia. Su boca, por otro lado, de atrapar la cabeza de algún infeliz, por muy dura que sea su coraza, incluso la de los Aquatrapis Rex, podría ser aplastada en cuestión de segundos con total tranquilidad por los elefantum. Son los animales terrestres más grandes, con mayor potencia de voltaje y con la coraza más dura del planeta. Pero para encontrarnos a alguien que rivalice con su sentido de electrolocalización, tendremos que ir a la región oriental de la tundra. Los Kunicumotus vulpes, aparte de inteligentes, serían las criaturas con el sentido de electrolocalización más potente del planeta. Con esto podría detectar a cualquier animal que intentase devorarla a 50 kilómetros la redonda, cosa que ni los hidrositem podrían ni con su gran tamaño. Sus depredadores serían básicamente Carnivoron leomotus y Vorax terrestrium. Aquí, aparte de Solusemina solusemina y Pernium tundrum orientae, habrían Pernium ovophysis. Aquí, estos Pernium ovophysis llegaban a alturas de hasta 15 metros, tapando el sol. La parte más baja de la Pernia sería más dura y negruzca, mientras que la de arriba sería más blanda y clara. He aquí una de las únicas cinco especies terrestres del planeta que pueden tener reproducción sexual. Esto les ha permitido desarrollar un sistema inmunológico infalible. Los virus de este planeta, debido a no estar acostumbrados a sistemas inmunológicos tan efectivos como los de las especies sexuales, no son rival para los sexus simium. Debido a esto, las enfermedades que trajeron los humanos en su primera visita, al sí estar acostumbrados a seres sexuales y, por lo tanto, aún más letales para los asexuales, dejaron a esta especie en peligro de extinción y extinguieron a su vez a los Pernium mortus, parientes muy cercanos de los Pernium ovophysis. Eventualmente, esta es la primera región en la que los humanos llegaron al planeta y a esta tundra se le llama la Tundra del Primer Hombre. En el extremo norte del continente, nos temparemos primero con unas tundras. Esta vez, estarían solo compuestas por Pernium griseo. Ahí habitarían Cunicumotus vulpes frigus, adaptados a temperaturas mucho más frías. Su único depredador sería el frío y algunos Carnivorum leomotus que se habrían perdido y de Ursumorphus bidactilae. Eventualmente, peleas entre Carnivorum y Ursumorphus no serían extrañas. En las costas del Golfo nos podemos topar a los Hidrodite neambistoma, quienes, con unas patas más largas y un cuyo también más longemo, se dedicarían a pastorear los arrecifes del Pernium colorum para regular su población. Sus mayores depredadores serían los Ursumorphus bidactilae y adactilae. En los montes habrían aparte los Ursumorphus nix, los más grandes y peligrosos de la región. Estos tres géneros de Ursumorphus se alimentaban pues de una sola especie, Cunicumotus equus. Estos, para intentar sobrevivir, vivían junto con los Exus montanaeo, los seres más inteligentes del continente y en este momento del planeta. Los usaban de montura para cazar Nanonixus nanonixus y estos les protegían en su sistema de manada. De hecho, se ha detectado que tenían una especie de sistema de comunicación basado en cánticos que, para nosotros y a causa de la atmósfera del planeta, sonan como silbidos. Se ha detectado dialectos entre ellos, cosa que en la Tierra ocurre con las ovejas y con los delfines. Además que tienen nombres entre ellos e incluso arman guerras y batallas en los montes del lugar entre las diferentes manadas. Pese a que en el planeta existan otras islas, estas son las más importantes en cuanto a biodiversidad. Solo me voy a centrar hoy en la occidental y en la central por motivos que en futuros vídeos entenderéis. En la isla oriental, en sus costas, hay arrecifes de Corallumorphus de una amplia gama de tipos y colores. Relacionados lejanamente con los Vulcano Vita, aquí habitan a su vez, una amplia gama de especies de color infirma e infirma. Este lugar es un paraíso. Apenas hay depredadores, tan solo carroñeros que se alimentan de los muertos. Pero cuando digo apenas no significa ninguno y cuando digo no ninguno, quiero decir solo uno, literalmente. El Metus Insularis regula la población de las especies de este ecosistema tan rico. A su vez, estos son alimentos para los Terratrapisto occidentae, quienes los pescan con sus picos. También lo hacen con las otras especies de color infirma, pero prefieren a los Metus Insularis por su tamaño y por sus nutrientes. Dentro de las islas, a causa del enarismo insular, uno se puede encontrar con especies familiares de Chantico, pero más pequeños como los Hidroditen Insulari Occidentae e Insularum Carnivorum Insularus, Cunicumotus Ambistoma, Ursomorphus Insularis y Occidentae. Aquí las Pernias, por lo contrario, a causa de tener alta disponibilidad de agua a su alrededor serían grandes. He aquí los Pernium Macro, Magnum e Insularis. En la isla central, por otro lado, podremos encontrarnos con algo inusual. Tras la última gran extinción, la cual contó de una gran cantidad de erupciones volcánicas y accidentes sísmicos semejantes a lo que terminó con el periodo carbonífero en nuestro planeta, los gases de efecto invernadero enfilieron altamente el planeta de tal manera que generó una edad de hielo que duraría un par de miles de años. Esto hizo que al bajar los niveles de mar se formase un camino entre Chantico y Tlaloc, por lo que cuando el nivel del mar volvió a subir, las criaturas que fueron ahí se quedaron y se tuvieron que adaptar. De esta manera, en la isla central, nos podemos encontrar con especies derivantes de Chantico como los Ursumorphus Insularis Iorentae, Hidroditen Insul Orientae, Carnivorum Insularis, como especies provenientes de Tlaloc, como los Exos Insularis Occidentae, Abitrapis Adaptum, Xenodracus Occidentae, Inmigrarum y Pernium Mobilium Insularis. Las Pernias, por su parte, aquí apenas cambiaron su diversidad aparte de las Pernium Mobilium Insularis, las cuales podían desplazarse tal cual Caracol y que aquí no había Pernium Magnum. En sus costas, a cosa de ser, en teoría, el mismo hábitat, apenas habría diferencias entre isla y esla, tan solo que habría una especie de aducae, los adicuaes Pumum, quienes se congriarían en colonias generando una suerte de líquenas en forma de espumas que sepían la superficie en la isla central. De la isla oriental, como ya he dicho, no voy a hablar en este vídeo porque ya ahí tendríamos que adentrarnos en Tlaloc. Esquimili, siendo el equivalente del polo norte de nuestro mundo, está cubierto mayoritariamente de nieve. Xochiquetsatl, el homólogo trapense al polo sur, no tiene estas acumulaciones de nieve a causa de las corrientes de viento caliente venideros del ecuador, pero Esquimili no tiene esto. No obstante, hay una región del continente que no está cubierta de nieve, sino de uno de los su equivalente será a las plantas de este planeta, las filupernias principalmente, por lo que Esquimili está dividido entre la región nevada y la región frondosa. Sus costas, en cambio, están previstas de dos regiones, el mar bajo y el abismo, el cual prácticamente envuelve a la totalidad del continente. Para que no les entre miedo con este nombre de abismo, y para que veáis que no es para tanto, empezaremos por aquí. En la región diurna, es decir, en donde la luz alcanza, nos podemos encontrar con seres como Piscificis Isquimilum y Lux, en firma Frigus, Avisus Dies y Acoa Isquimilum Laxius. Aquí los depredadores no serían demasiado grandes, siendo solo los Metos Laz y Alumi Antarticum quienes aquí vivirían. La mayor fuente de alimentación aquí serían los Aducae. Un poco más abajo, en la zona crepuscular, nos podemos topar solo con los Metos Antarticum y los Luxificis Luxificis, estos últimos dan luz. Ahora, si casi ninguna especie del planeta puede ver, ¿a qué se debe que tantas especies tengan colores llamativos, tiendan a necesitar camuflarse y demás? La respuesta es simple. Antes de la anterior extinción, hubo una clase de seres vivos muy exitosos en el planeta, la dominante antes de los Semicoclea y Acoclea, la clase a la que pertenecen casi todas las especies de entre comillas animales que hemos ido viendo. Estos son los Suculus, quienes se expandieron tanto en tierra como en mar, y la mayoría podía ver tanto los colores ultravioletas como los infrarrojos como los que vemos nosotros. Estas criaturas, pues, a tener atomizados a todo el planeta, muchas especies fueron cambiando de color por selección natural sea para advertir de su venenosidad, para aparentarse siendo grandes o para camuflarse. Hoy en día no necesitan estos colores, pero tampoco necesitan deshacerse de ellos. Por lo que sí, muchos los han ido abandonando o apagando, y otros los han mantenido no por conveniencia sino porque no necesitaban carecer de estos. Por otro lado, siempre puede haber beneficios en la diferencia de color como para la radiación solar, especialmente para las pernias, aunque también hay la posibilidad de que llanamente por mutaciones genéticas o tendencias filogenéticas, estos se pueden dar por mera casualidad. En este caso, el de luxephisis luxephisis es el segundo. Esta luz es parte de unos microorganismos que hacen simbiosis con él, no solo para iluminar un efecto secundario de sus desechos, sino también para ayudarle con sus defensas de una manera más eficiente. Es por eso que es inmune a casi cualquier enfermedad del planeta. Por otro lado, aquí podemos topar nuestros monstruofundus ischimilum crepusculum y avisus crepusculum issemiprofundum. Aquí de nuevo, la fuente de la alimentación constaría del usado ukae, una especie que se encontraría en este abismo en específico serían los lumini, los únicos que comerían los metus y monstruofundus del planeta. Yendo aún más profundo, nos toparemos con la región más biodiversa del abismo, curiosamente. Aquí a causa del gigantismo abyssal, las especies de monstruofundus, los monstruofundus colosos profundum magnum y avisus solum serían más grandes que sus hermanos evolutivos. Pero sin lugar a duda, la especie más grande de este lugar paradójicamente constaría de una dukae, el dukae gigantus. Asimismo, aquí la población de dukae sería bastante amplia. En el lecho de este lugar no habrían ni pernias, ni vitavulcanum ni nada parecido. En cambio, este lugar estaría plagado de cadáveres de seres vivos que hayan caído y de permi murtofaga vermi murtofaga septentrum, quienes se encargarían de alimentarse de ellos. Aunque no existan vitavulcanum, en cambio, no significa que no haya en absoluto. En las paredes de la región diorna y crepuscular se encuentran los vitavulcanum murus e inclinatus. Para salir del abismo, eventualmente tendremos que subir y atravesar la superficie, en el que flotando nos podemos topar con Fasovulcano Vitaalbum. Esta región del mar no tiene tanta vida autóctona. Aquí podemos encontrarnos con Pesificis ischimilum, Infirmafrigus y Metus glacialum y Antarcticum. De vitavulcanum tenemos los Fasovulcano Vitaalbum y Vitavulcanum Solum. Estos son los únicos dos de su estirpe que se alimentan dado cae minerales de la arena en la que se posan, por lo que muchos científicos han debatido si no habría que separarle a un género nuevo, los Vitaarena Vitaarena. No obstante, estudios genéticos han designado que no hay suficiente diferenciación genética como para separarlos. Esto, a causa de que los vitavulcanum tienen una reproducción asexual basada en la parte onogénesis, y por lo tanto no se puede delimitar con precisión a las especies, subespecies y géneros mediante la observación de la descendencia entre especies. Por si no fuese poco, esto se complica aún más con el hecho de que, como son seres asexuales, las mutaciones genéticas son muchísimo más comunes y llamativas, por lo que puede haber muchísimas diferencias anatómicas y morfológicas, pero menos diferencia genética de lo que uno podría intuir a simple vista. Estos debates son extremadamente comunes al hablar de seres vivos complejos de este planeta. Aparte de estos seres también están los Avisus Album. La concentración de Aducae en esta región es altísima, por lo que las especies de Infirma, Avisus y Piscificis son más grandes aquí que en las demás regiones del planeta. Aparte en el suelo, los Crustaceophysis, Isquimilum, Morthufaga e Insectus van a sus anchas por la arena, alimentándose de los restos vivos que caen ahí y de la carroña. Este planeta ha pasado de momento por cuatro épocas geológicas sin contra del Trappis protozoico, en donde aún no había vida, sin plebiático, omnicocleico, ocnuótico y la actual, sin micocleaceno. En cada una de estas eras, una u otra clase de especie móvil ha ido gobernando Trappis vitae. Tal y como el devónico fue para las especies y protoartrópodos, el carbonífero fue para los reptiles e insectos, el jurásico de los dinosaurios o aves, el oloceno de los mamíferos y así. El simple viático, omnicocleico y el oculótico se concentraron en una sola era geológica, el antiantropod trapisceno. Esta era fue finalizada con la anterior gran extinción, en donde se extinguieron los óculus y también los omnicoclea, quienes dominaron en el omnicocleico, o más bien, se extinguieron en casi todo el planeta, menos en Isquimili. Unos seres gigantescos y con grandes corazas, tenaces y feroces. En el omnicocleinico, Isquimili y Tlaloc estaban unidos. Es así que llegaron a la región los omnicoclea. En el transcurso de las eras, esta masa de tierra se fue separando de Tlaloc hasta formar lo que se conoce hoy en día como Isquimili. Antes de la gran extinción, hubo una serie de terremotos décadas antes en Isquimili que generó el abismo que la envuelve hoy en día. Es así que cuando la verdadera extinción apareció y bajó el nivel del mar por una pequeña edad de hielo que eso provocó, Isquimili quedó aislada del resto de la vida del planeta, ya que a causa del abismo no hubo tierra que atravesar para llegar hasta ahí. Es así que en esta región se dice que el omnicocleico aún no ha acabado, algo similar a lo que ocurrió en Nueva Zelanda, lugar que quedó aislado con la extinción de los dinosaurios. Los mamíferos, pues, ahí no pudieron llegar, así que los pocos dinosaurios que sobrevivieron, las aves, tomaron el rol de presas y depredadores del lugar. Lo mismo ocurrió en Isquimili, salvo que las aves en esta historia son omnicoclea y los mamíferos los semicoclea y acoclea. En fin, ¿qué especies de estos colosos insectos habitan en el lugar? A causa de que solo tres especies de omnicoclea sobrevivieron en el continente, el bipoda bipoda, cefascutum cefascutum, y arachnoephisis acnophisis, solo existen tres géneros de omnicoclea, los bipoda, con representantes en las nieves como los bipodastruciomotus nix. Bueno, solo esta especie de este género habita en la región de nieve. También están los arachnoephisis acentari, caverna y los cefascutums ursus y corona. Solo los arachnoephisis son carnívoros o carroñeros, por lo que son los principales responsables de la regulación de las demás especies de omnicoclea del lugar. Estos omnicoclea, para reproducirse, se deshacen de sus cáscaras exteriores, quedando vulnerables al frío, a otros depredadores o rivales. Es así que se aíslan en cuevas. De esta manera, ahí hacen la mitosis y cuando esta finaliza, esperan hasta que sus cáscaras exteriores se hayan reendurecido para poder salir. El peligro de estar en las cuevas, es que mientras están vulnerables, pueden ser atacados por los arachnoephisis caverna. Las especies de semicoclea hacen la mitosis con sus cáscaras exteriores incluidas, lo que más cuesta de guerra crear. De hecho, los omnicoclea, como ya mencionado, lo hacen sin estas, para evitar gastar demasiada energía en el proceso, pero gastándolas en quitárselas y rehaciéndolas, mientras que los omnicoclea gastan generándolas al mismo tiempo que todo. Por lo que tu proceso de mitosis de los omnicocleas más rápido, pero tardan más tiempo en recuperarse, y hay de los semicocleas más lento, pero tardan menos en recuperarse. Los arachnoephisis no tienen estos problemas de cáscara. Me detendré aquí un momento para explicar cómo funciona esto de la mitosis en Trappis vitae, porque es un tema que puede que se confunda. Cada célula entre muchísimas comillas animal, tiene el mismo código genético. Con él se obtiene la información de cómo son sus patas, sus membranas exteriores, su salud, etc. En un momento dado, que depende de la especie, éste se atiborrará a comida y se irá haciendo más y más grande. Cuando se haya satisfecho, cada célula de su cuerpo se dividirá en dos, sea cual sea. Cuando cada célula sea replicada, ésta se dirigirá al exterior del cuerpo reagrupándose, con el mismo tamaño, peso y código genético al salir de éste. Eventualmente tendrán que hacer fuerza, es como salir de un cascarón siendo el huevo tú mismo, un proceso altamente extenuante y doloroso, especialmente cuando uno es gigante, por lo que cuanto más grande sea la criatura, menos veces se hará a lo largo de la vida. El fluido intracorpóreo y demás líquidos serían compartidos entre los dos individuos, a medida que los canales de fluido intracorpóreo y demás se formaban con el proceso de separación. Es por esto, que al tener solo la mitad de su suenergía, estarían altamente hambrientos. Los depredadores se volverían mucho más feroces y agresivos, quienes utilizarían hasta el último ápice de sus fuerzas para cazar, por lo que si no lo logran tras tres intentos morirán. Las presas, en cambio, se atreborrarán de los Semicocliastaticum Semicocliastaticum, de quienes hablaremos pronto. Si no los encuentran en poco tiempo, al mismo tiempo morirán. Eventualmente, para que la evolución se pueda dar, algunas mutaciones genéticas se darían. De hecho, se cree que se generan cinco veces más mutaciones entre una generación y otra que en cualquier otro ser vivo de la Tierra. De hecho, se cree que la evolución aquí es un 25% más rápida que el promedio en la Tierra, por eso puede haber tanta diferencia genética entre especies al mismo género por tan solo un par de mutaciones. Pero solo uno de los dos, quien haya adquirido las células nuevas, tendrá su sodicha mutación. No obstante, en esencia es el mismo individuo, solo que uno más joven y otro más anciano y desgascado. No se sabe al día de hoy si el nuevo ser tiene la memoria de sus anteriores versiones, o si las tiene desde cero. Esto mismo ha hecho muy difícil determinar la edad de algunos individuos, por lo que no se trata de mitosis tal y como la conocemos. Pero creo que tanto la mitosis celular, la que es de antes de que el organismo se divida, como la mitosis tutocorpus, como se ve desde fuera, es muy similar a lo que podríamos denominar como mitosis en la Tierra. Todo esto es la razón principal por la que no considero estos seres como animales realmente. Ningún animal mínimamente complejo en la Tierra tiene estas características. Una característica que van arrastrando desde las etapas primordiales de la vida en el simple viático, es que a la hora de hablar de la vida en este planeta hay que olvidar que es la Tierra. No se rige por las mismas leyes y el propio genoma de estos seres vivos no confungen de la misma manera que en la Tierra. Las pocas especies que desarrollan una reproducción sexual, al ser un rasgo tan ventajoso y raro, suelen ser especies muy exitosas como los sexos o los falsovitavulcanum. Se estima que en los próximos seres geológicas se dará una violenta competición entre los seres sexuales. Ahora volvamos al tajo. En Isquimil existen los Semicocleastaticum Semicocleastaticum. Como dice su nombre, es una semicoclea, los únicos del continente, que le ha robado el estilo de vida a las pernias. La única manera que tienen de defenderse es con sus pinchos. No obstante, siguen siendo alimentos para los cefascutum bipoda y antiintuitus isquimilum, de las únicas pernias que se alimentan de otros seres vivos, invirtiendo la cadena alimenticia del resto del planeta, por lo que los pocos campos de Semicocleastaticum están muy controlados por los demás seres vivos. Se dividen con mitosis, pero como no pueden moverse, están condenándose a vivir al lado del individuo entre comillas original. Es así que solo los Semicocleastaticum que están en los bordes exteriores de sus colonias son los que se reproducen, mientras que los del centro, y de hecho los más antiguos, normalmente porque son los últimos que son devorados, no. Estos de las periferias se alimentan de los minerales de la tierra y de restos vivos, alimentando a los demás mientos un sistema de raíces que nacen de sus patas, semejante al que tienen los hongos con los árboles de los bosques terrícolas. Es así que cuando la región de tierra controlada por un Semicocleastaticum se quita sin alimento, hace a un nuevo individuo, justo más fuera, para que adquiera los de más allá, y cuando los de la periferia son devorados, los que estaban justo antes que ellos pasan a alimentarse de los restos del anterior muerto, y el ciclo sigue, sin dejar nunca de crecer. De hecho, a la hora de prestar sus fluidos intracorpóreos a la nueva generación, todos y cada uno de los Semicocleastaticum prestan un poco del suyo para que el que esté haciendo la mitosis no tenga que dar tanta energía vía raíces. He aquí otro ejemplo de que la vida en Trappis Vitae no es tan semejante a la de la tierra. Los Tefascutum, pese a ser las presas predilectas de las familias de los Aracnofisis, son también la primera causa de muerte de estos seres por su fuerza y agresividad territorial. En esta región, desprovista de tanta nieve por los montes cortantes que visitan que el viento del lugar que corre cíclicamente de este a oeste convierte al lugar en un paraje completamente infértil, las pernias son un poco más familiares a los ojos de los terrícolas. Este género de pernias sería llamar philopernium, quienes, teniendo un único núcleo en sus troncos, a medio enterrar, se diversificarían en pequeñas pernias fotosensibles y receptoras de agua en la punta de estas ramas. Así pues, se daría una gran competición por las philopernium que llegasen más alto, para captar más agua y luz solar. Es así que las bípodas de esta región desarrollarían cuellos mucho más largos para alimentarse de las pernias branquiales, como se llamarían a sus entre comillas frutos. Así pues, aquí habitarían los bípodalargo Colum y Cambium Morphus, quienes serían cazados en su mayoría por los Aracnofisis Caverna y Capitosum. Estos últimos a quienes se les ha detectado una gran inteligencia, con sus mandíbulas tumbarían las philopernias para que los bípodas se acercasen a estos al estar más cercanos al suelo, y por ente, así ser más fáciles de atrapar. No obstante, estos Aracnofisis les podrían atacar mejor así, estando debajo de sus filos, como se llamarían las ramas de estos entre comillas árboles. No serían tan percibidos vía electrolocalización, una trampa letal. Pero en el caso de que se topasen con los Bípodacambium Morphus, puede que se rendiesen al éstos de explicar sus altas dos solaterales, aparezándose más grandes e intimidatorios por el brusco movimiento que harían, cosa que podría espantar a sus oponentes. Muchos os podríais preguntar pues la razón por la que no evaden las philopernias tumbadas. Esto tiene tres respuestas. Uno, las philopernias en el suelo no llaman tanto la atención, por lo que aunque no se acercasen a comérselas, puede pasar cerca y serán atacados igualmente. Dos, porque hay la posibilidad de que no haya nada debajo, sea un aracnofisis que haya abandonado la philopernia o un cefascutum frondosum, ursus o corona, que lo haya tumbado para alimentarse de éste anteriormente. Y tres, no son tan listos. Los Bípoda, aparte, podrían nadar temporalmente en las costas y así cazar a sus presas como los infirma, avisus y demás, complementando su dieta omnívora. Con sus largos cuellos podrían tumbarse boca abajo y así llegará más profundo para así alimentarse de sus presas a mayor profundidad. Los cefascutum serían seres muy agresivos contra otros individuos de su propio género o incluso especie y obviamente contra los aracnofisis. No obstante, pese a su vida social, los Bípoda en muchas ocasiones, especialmente en la región frondosa, podrían hacerse amigos. No es raro ir por el bosque y toparse a cinco o seis Bípoda acompañando un solo cefascutum. Los cefascutum tumbarían al alimento para que los Bípoda se lo puedan comer, y los protegerían de los aracnofisis y los Bípoda le alertarían de depredadores o incluso, siendo más, podrían ayudar a los aracnofisis o a cefascutum territoriales, especialmente si son Bípoda camiomorfos por su imponencia. Pese a estos ser más útiles, un cefascutum jamás negará la amistad de un Bípoda sea para toda su vida como para una pequeña temporada. Pero ojo, nunca se ha visto un grupo de Bípoda con individuos de distintas especies acompañar a un cefascutum y a más de un cefascutum por grupo. El primer Bípoda que se tope un cefascutum será el primero de muchos en su misma especie hasta que se queden sin Bípodas, sea por haber muerto o por haberse separado por equis o irrazón. Ahí podrán escoger entre un grupo de camiomorfos como Argucolum. Estos grupos se les conocen como agrupaciones cefavípodas. Incluso en estas agrupaciones se ve afecto entre los distintos individuos, pero al morir el cefascutum, el grupo se disuelve. Claro que es el continente más biodiverso de Travis Vitae. No tiene tal megafauna como en Chantico e Ischimil, pero es muy biodiverso. Algunas regiones están vetadas para los humanos fuera de vehículos grandes por la peligrosidad de sus organismos, especialmente los bosques más frondosos. Sus aguas, en cambio, son más tranquilas. En el norte de estas... Ah, no, espera. Perdón, primero título. Vale, ahora sí. En las costas norteñas de Tlaloc podemos encontrarnos con fauna que veríamos perfectamente en las costas norteñas de Chantico, como los Metus Cornum Inigrum, Capiculum Aguae Reix, quien, como en Chantico, es el rey depredador de la región, y de los Macrofagaducae Macrofagaducae, como las costas de Ischimili, como los Avisus Dies y Eco Ischimilum Laxius, especies endémicas de Tlaloc, como los Trapiscuamate Septentrium y Alcinospatula Magnum Incauda. La cúspide de la alimentación, como de costumbre, serían los Saducae, especialmente los Metalogofaga, también alimento para los Alquinospatula, que están dentro del orden Magistostatum, pero que no desarrollarían un sistema de campo electromagnético como el de sus primos Macrofagaducae. Para llegar a sus presas usarían olfato y electrolocalización, Iximorphus y Medusomorphus. Por otro lado, en el lecho nos podemos encontrar con Vitavulcanum Colossus y Colomorphus Vitavulcanum profundos, sustituyendo estas dos últimas especies de Colomorphus en esta región en la cadena trófica a las demás especies de Vitavulcanum. Se alimentarían de los restos vivos, los Saducae y del azufre volcánico. Del resto de gases se ocupan los Vitavulcanum Colossus. En el lecho, aparte, nos podemos también encontrar con Verimurtophaga, Septentrius y Murtophaga, Tlalocum y Borax. En las costas orientales de Tlaloc, como ocurre en las nortellas de este mismo continente, hay tanto fauna de Tlaloc como de Chanticum. Espera, ¿no es que estaban en costados opuestos del planeta? ¡Ah, amigo! Bueno, que nos podemos encontrar tanto con Botrus Chanticum Falso Vulcano Vita Eris y Papirufistis Griseo como con Papirufistis Stellumorphus Bicometus y Triangulus Imetus Tlalocum. Entre medio de las costas Chanticanas y Tlalocanas, en las aguas abiertas, hay especies como los Pisciremotus aducophaga, Filtrum y Balena y Forax Oceanum y Mirum. Estas aguas abiertas tendrían la mayor concentración de Oducae del planeta. Todas las corrientes oceánicas convergen en lo que se durmía punto del colisionador de Corrientes Trapienses o PCCOT. No obstante, pocas especies han descubierto semejante mina de oro a Oducae. Se cree que en un par de millones de años, la biodiversidad y la megafauna del lugar será algo digno de Australia por esta razón. Los falso Vulcanovita Rubrum y Gigantis dominarían la superficie de estas aguas, tanto del mar abierto como de las costas Tlalocanas. En sus profundidades podemos encontrarnos con Vita Vulcanum Arborus, Seno y Lux, mientras que en las aguas más abiertas nos podemos topar con Vita Vulcanum Robertus, Chanticum, Purpurus de Chantico, Seno, Lux de Tlaloc y Profundum Inigrum endémicas de estas regiones. En el norte de este mar abierto entre Chantico y Tlaloc, justo al sur de los abismos Isquimiliamnos, hay una región de millones y millones de kilómetros cúbicos de agua que estaba rotado de filupernium extensus, en donde desde las profundidades del mar hasta las olas, en una distancia de cientos de kilómetros, hay un filo grueso en donde se hallan pernes rojas, dando a esta región una coloración rojiza. Aquí podemos hallar grandes cantidades de Infirma Invisibilis y Lentus y Largo Brachium Extensus. Pese a que no se reproduzcan ni viven aquí, estas aguas son demasiado frías para ellos. Por otro lado, también podemos encontrarnos con la duca de Pernia Vitare, quienes viven enganchados a los filos hasta que detectan una pernia brancal que ha implosionado sea por algún depredador, sea por el mar estado de esta. Es así que se despegan del filo y llegan en donde se hallan el fluido intrapérnico de la Pernia. Flotan para hincharse con este y dejarse caer al fondo del mar con su peso. Ahí mismo se dividirán en múltiples semiejemplares de su especie tras un proceso de algunas horas llamado mitosis múltiple para que su prolef suba y continúe con el proceso de reproducción. Una especie que creciera en los Invisibilum Invisibilum. Dentro de la clase radial junto con los Radialum y los Luxephysis, se engancharían a los filos de las Pernias con sus cuerpos flexibles hasta el punto de mezclarse con ellos, incluso hasta los sensibles a la electrocalización. Esto para esconderse de los depredadores y para no ser percibido por los Adukae Perniavitare, los más inteligentes y rápidos del planeta, pese a su minúsculo tamaño. Con sus picos reventarían Pernias, atrayendo a estos Adukae, momento en el que saldrían de su escondite y en donde se haría un festín con ellos. En el fondo de estos bosques marinos podremos encontrarnos con Murtrofaga Profundusilva, quienes se alimentarían de los protogérmenes de Adukae Perniavitare del suelo, altamente nutritivos. De hecho, estos se han cosechado fuera del planeta para venderlos como alimento. Obviamente, este solo es vendido y consumido por piratas espaciales, quienes suelen cometer varios delitos contra la biosfera del planeta como gonzos, cotos de caza, tráfico o simplemente la primera aparición del humano. Por sus pobres controles bióticos, contaminaron la región y extinguieron los Pernium Mortus y pusieron en peligro de extinción los Sexus Sinus, algo que expliqué en el vídeo de Chantico. Sí, el primer contacto terrícola trepense, mientras las naciones humanas aún rumiaban si adentrase el planeta o no, no fue fortuito. En las costas oriñas de Tlaloc nos podemos topar con especies endémicas de Xochiquetzal, como los Gravium Grisium o Mostofundus Pesadilla. También con especies del este de Tlaloc, como los Papirofistis Estelumorphus, Botrus Chanticum o Falso Vulcano Vitaeris. Por otro lado también, especialmente en el oeste, nos podemos encontrar con especies del oeste de Tlaloc, como los Botrus Tlalocum, Metus Tlalocum, especies del este de Chantico, como los Metus Orientae, Papirofistis Nigru Album y Bicolorum. Esta es la única región del planeta en la que no encontraremos a ninguna especie del género infirma, y es que la especie de Papirofistis y Grisium ya se hace encargo de llenar su espacio en la cadena trófica, por lo que intentar competir con ellos sería absurdo por su gran abundancia. Aparte de estas tres especies de Papirofistis y tres Grisium endémicos del lugar, tenemos los Falsus Vulcano Vita Tlalocum y Septentlaloc, y Vita Vulcanum Colonius y Extremus. Estos últimos llegan a ponerse dentro del volcán para adquirir la mayor cantidad de energía posible, llegando a soportar la friolera de 800 grados centígrados, unos verdaderos extremófilos. Esta costa, tal y como ocurre con la Sobreña, tiene una gran variedad de vida no endémica, teniendo la Metus Insularis y Orientae infinima invisibilis del este de Chantico, Macrofagaducae Macrofagaducae del norte de Chantico, Larrobrachium coclea del sur de Chantico, Alkinospatula Magnusitrapis quamatae septentrum del norte de Tlaloc, y Grisium tlalocum y Nigurus del sur de Tlaloc. Son especies muy antiguas del planeta, se han encontrado fósiles de Omnicocleico de estas especies, antes de que hubiera la separación entre todo el mundo a Esquimile. Aparte, tenemos a Alkinospatula colorum, Botrus tlalocum, Metus tlalocum y Trapesquamata monstruum, el depredador mayor de estos mares. En lo más profundo de estas aguas, no nos encontraremos con Vita Vulcanum, sino con Pernias, las Pernias lumini, quienes, en las regiones más oscuras, se alimentan de minerales del suelo, el agua, y restos vivos y gases de las aguas más profundas. Son las únicas especies del género Pernium que habitan las aguas. A su lado tienen a los Philopernium profundum, quienes optan por las regiones más luminosas para hacer la fotosíntesis. Diantierra, bueno, a medias. Como dije en el vídeo de Chantico, el archipiélago de antaño fue un camino de tierra hasta que el nivel del mar subió, y las especies de Chantico y Tlaloc que ahí se hospedaron, ahí se quedaron. Por lo que en la isla de la que hablaremos hoy, la base oriental, en tierra firme, nos podemos encontrar con géneros propios de Tlaloc, como los Sexus Insularis, Senodrac orientae, Miniumum, Sieromus geromus y Lentus magnum. Estas últimas son las únicas especies del archipiélago que en vez de sufrir del efecto de nanismo insular, en donde el hallarse en una isla los recursos son limitados y por ende menguar, sufren del gigantismo insular, el cual es causado por la falta de predadores y o de competencia o por el pequeño tamaño de las demás criaturas. Esta especie puede llegar a vivir más de 200 años, siendo el simicoclea y de hecho el ser vivo móvil más longevo del planeta. Es así que antes de que la de generación en generación vaya menguando por el nanismo insular, ya las demás especies eran lo suficientemente pequeñas como para que no resultaran una competencia grave, y así poder hacerse más grande. Su ventaja fue la paciencia. Aparte, también nos podemos encontrar con gerrenos propios de Chantico, como los Ursumorphus orientae, Hidrositem orientae, Carnivorums herbivorum y Minimums. Junto con el Metus Insularis, el depredador mayor de las costas de las islas más orientales del gran archipiélago, los Saltus Mega, Saltus Mini, Saltus Altum, los cuales se quedan sumergidos bajo agua. Mediante electrolocalización detectan sus presas, sean animales voladores como Senodrac orientae, Migrarem o Minimum, nadadores que estén en el agua, pero más por encima de ellos, como Cloninfirma rubruzuibrum, Oculugraphis o Serrae, o animales terrestres si es que están más cerca de la orilla como los Ursumorphus orientae, Hidrositem orientae, Reromus reromus o Voraxarchie pelugum. Sus bocas están mirando a tierra hasta que perciben a una de su alcance. Saltan tal cual Slime de Minecraft impulsándose con un chorro de algo disparado por su boca, y cuando lo alcanzan invierten su piel como los calamars vampiro y así alimentarse de su víctima. Se queda un tiempo digiriendo a la presa hasta que termina y vuelve por su posición inicial esperando a su próxima presa. Su tasa de aciertos baja, pero son tan persistentes que han logrado llegar a ser una especie posicionada en la cúspide de la región y diversa para una pequeña isla. Ahora sí, en tierra 100%. La clonusión entre Chantico y Taloc tuvo las mismas consecuencias que la unión norteamericana y sudamericana en el plioceno con el gran intercambio americano, en donde especies de ambos continentes llegaron al del otro, creando un choque de ecosistemas terrible y grandes extinciones, especialmente una superioridad de supervivencia de las especies norteamericanas sobre las sudamericanas. Esto sería así de no ser por estos montes, tan altos, fríos e inhóspitos que no dejarían pasar a las criaturas de Chantico con facilidad, quienes, con su megafauna, seguramente acabarían con gran parte de la biodiversidad de Tlaloc. Aquí habitarían pocas especies, los Carnivorous herbivorum, Predator ursumorphus Tlalocum, que es mejor se pudieron adaptar a estas condiciones, y Miliapudumorphus montis. Los Miliapudumorphus montis, Ursumorphus Tlalocum, Carnivorous herbivorum, omnivores carroñeros y Vita vulcanum terra serían la base de la alimentación. Bastante cercanos genética y morfológicamente a los Vita vulcanum solum tendrían un sistema de supervivencia en el que, dependiendo de factores externos, una especie se desarrollará a lo largo de su vida de manera distinta, cosa que ocurre con las hormigas en su sistema de castas o en los jaguares. En el caso de los Vita vulcanum terra, a quienes se les ha querido llamar Vita arena polimorfisma, frotarán por el aire en forma de esporas hasta que encuentren un volcán en erupción, en donde se posarán cerca para alimentarse de sus gases y de los minerales que desprendan o cuando se encuentren con restos biológicos, especialmente en las playas, que es cuando más se los desprende. Se posarán en la masa de materia biológica para alimentarse de esta en forma de carroñero. El problema de ser un Vita vulcanum terra, adaptado a los volcanes, es que se puede morir calcinado por su máguma a la hora de ser expulsado, por lo que pocos logran sobrevivir, solo aquellos que salen en zonas más seguras. Igualmente estos se suelen dar a luces poras más fértiles y sanas. Viven todo el tiempo en el que la erupción volcanica se da o todo el tiempo en el que la materia orgánica es consumida. Cuando se quedan sin alimento, soltarán tantas esporas como puedan hasta morir del cansancio. Estas serían alimento para los Osomorphus tralocum, Milia pudomorphus montis y Carnivorus herbivorum. Al mismo tiempo, estas especies serían alimento para los Carnivorus predator y Osomorphus tralocum si es que se encontraban al individuo ya muerto, incluso de su propia especie. Los gases que expulsarían los Vita vulcanum terra serían albedamente tóxicos, mezclándose a veces con la atmósfera y produciendo lluvia ácida, por lo que aquí las pernias no pueden prosperar y los animales están constantemente amenazados de morir por asfixia. Sólo aquellos que tengan mejores sistemas de respiración podrán sobrevivir. El gran prado tlalocano es uno de los lugares con menos depredación del continente. Aquí evitarían los Pernium vertu pratus, alimento de Milia pudomorphus pratus, Pernifilus perniophilus, Rápidus rápidos, Lentus clorosus y Vipodostruciomotus tlalocum. Espera, ¿qué coño hacía un ómnico crean Tlaloc? Pues veréis, 500.000 años atrás, un millón de años después de que apareciera el Vipodostruciomotus, que daría lugar al Vipodostruciomotus nix y Tlalocum, el nivel del mar sería siendo bajo a cosa de la de hielo, por lo que el mar bajo estaría al descubierto mientras que el abismo quedaría como un peñasco cuyas aguas no tendrían fin. De esta manera, la distancia entre un continente al otro, pese a existir, era mucho menor. A unas especies sí que pasarían de Chantloc, como se llamaría la unión de Chantico y Tlaloc, a Esquimil, pero ninguna solía sobrevivir. Sólo el Vipodostruciomotus parecía poder prosperar, sea cual sea la orilla que pise. Cuando las aguas volvieron a subir, los Vipodostruciomotus nix y Tlalocum y Chanticum quedaron aislados. Los Chanticum acabaron extinguyéndose por la depredación de los Ursumorphos y de las diversas especies del género Extinturiversumotus. Es por eso que nos podemos encontrar con esta especie aquí, pese a ser rara de encontrar. Lo que no es tan raro es que el Vipododial son los Antuintuitus y Miliabodum, de la familia de las Pernias. Se alimentan de carroña y el agua de la lluvia. Estos pueden llegar a ser más extensos en tamaño. Estas tierras, pese a tener pocos depredadores, no significa que no tengan. Los Senodracus continentales pueden pasarse días enteros volando los aires ventosos de los amplios brados, en busca de una presa. El porcentaje de éxito en cuando decide a por quién ir es del 97%, el ser vivo volador más grande, incluso si tomamos a la Tierra como referente, superando al Extinto Quetzalcoatlus Nothropis. Sus presas favoritas son los Vipodastruciomotus Tlalocum, ya que están en promedio más cerca de ellos en cuanto a altura. No obstante, en varias ocasiones, sus armaduras son su salvación. Esta gran planice constaría de dos regiones cuya densidad de Pernia sería superior. Esto es debido a que en el Ómnico Cleico estas regiones eran grandes lagos de agua salada, y pese a los millones de años que pasaron estos favoreció a la fertilidad de estas tierras, dotándoles de altas cantidades de minerales ricos en nutrientes para las Pernias. Por eso aquí son más grandes y abundantes. Una especie curiosa de Pernias que aquí habitaría será la de Aspernium Dispararus, quien, en vez de optar por reproducirse muriendo, dispararían células reproductivas para expandirse sin aglomerarse en un mismo espacio. También podrían usar esta habilidad como armas para sus depredadores. Los miliapodomorfos vertus silva, perniophilus perniophilus y oridurus rubrum. Aunque este último empezaría a discriminar entre las Pernias Dispararus de las Pernias Alimentari, de quienes alimentarían realmente mediante el olor, las demás especies no serían tan inteligentes. Las semillas de los Pernius Dispararus, pese a ser tan pequeñas como la moreda de un céntimo, serían tan duras como una, y su propulsión sería semejante a la de una escopeta. Por lo que si se logra matar a quien intentó devorarle, sus hijos crecieran dentro del cadáver, y si sobrevivía, pero con la semilla adentro, y ninguna infección la mata, empezará para recitar su organismo hasta morir. Estas Pernias, para colmo, son muy nutritivas al tener altísimas esperanzas de vidas en comparación a sus hermanas, ya que pueden vivir más tiempo reteniendo más nutrientes. No obstante, estos bosques también tendrían a filupernias, las filupernias vertus, quienes serían el elemento predictivo de los bipodastruciomotus la loco. A causa de que las filupernias no dejan ver bien desde arriba, el depredador superior de esta región no sería el Senodraco Colossus, sino Sexus Orcus, que no podría creer sino caminar por los bosques en busca de sus tontas y lentas presas, menos el bipodastruciomotus la loco, su único rival en carrera. En esta ocasión, las Pernias no acompañarían a las filupernias, ya que estas serían las únicas en habitar este lugar. Como a los bipodastruciomotus la loco no les gustaba el sabor de las Pernias y Pernias Branquiales Rojas, no vivirían aquí. Ninguna especie había desarrollado un cuello lo suficientemente alto aún como para alcanzar las Pernias Branquiales del lugar, ni los miliopodomorfos resulsilva, ni los pernofilos, ni los auridurus rubrum, ni vórax, por lo que para que sus Pernias Branquiales puedan ser digeridas por estos seres vivos y luego defecadas, de donde saldrían otras filupernias, en vez de hacer que cuando madurasen desprendiesen un aromático olor, que es lo que hacían con los bipodastruciomotus para que se las comiesen, las dejarían caer y ya despasurradas contra el suelo dejarían salir el olor, atrayendo las presas. En el caso de que ninguna se la comiera, la Pernia Branquial no resultaría fértil y se descompondría, solo al ser digeridas se activaría su fertilidad. Otro ser vivo a destacar aquí sería el Tiranomotus parásitos, quien se pegaría a sus presas con sus fuertes patas y mandíbulas, desgarraría la membrana exterior y empezaría a sustentar líquido intracorpóreo, evitando que resbalase ninguna gota y evitando que duela, yectando antes de empezar a succionar un somnífero y caminando sobre el organismo de una manera muy cuidadosa, sin ser detectado. Si la criatura es lo suficientemente pequeña, puede llegar a matarla de insuficiencia de líquido intracorpóreo e incluso puede llegar a transmitir enfermedades entre especies, cosa que ya exigió géneros como Trappistsaurio, el último género de Oculus que sobrevivió poco después del cataclismo de lo ecolótico. No obstante, aquel depredador por excelencia, aparte de ser el Sexus Rosuseri y el Xenodracus Leoya Volare, quienes perdieron la facultad de volar, deshaciendo las membranas de sus alas y convirtiéndolas en patas posteriores grandes y fuertes, capaces de romper cáscaras. Por otro lado, los Avitrapis Intrasilva, carroñeros, volaban entre el sol y los filos, por lo que apenas tenían depredadores. Su única amenaza podría ser los Oridurus Vorax, quienes, teniendo periodos de duelo, como los elefantes, primates y jirafas, tras el fallecimiento de algún miembro de alguna de sus manadas, ahoyantarían a los carroñeros de comerse el cadáver de sus familiares, llegando a matarlos si fuese necesario. Los Sexus Rosus vivían en sistemas de manadas y empezarían a usar objetos de la naturaleza como herramienta simple, sobre todo armas para cazar. Se ha debatido entre cuál es realmente la especie más inteligente de Trappist Vitae, si los Sexus Montanee o estos, pero la mayoría apunta que los Sexus Montanee son mejores resolviendo puzles, pese a que los Sexus Rosus hayan mostrado indicios de tener una religión, como algunos primates como los humanos o chimpancés, que a cierto periodo de tiempo migran a lugares específicos. No obstante, no se les ha detectado ni dialectos ni idiomas. En vez de que los cielos de este bosque estén tapados por los filos de las filopernias, pues, no lo están. Aquí solo hay dos especies de pernia, estas son las Pernium Robrum y las Conjuntibus. Aquí habitan especies como los Miliapodomorphus rubrum y Ocasusolius, Tiranumotus parasitus y Amico, quienes se alimentan de los Tiranumotus que se han quedado pegados a los tejidos blandos de sus huéspedes, Capilus omacuaeambistoma y Rápidus Rápidus. Los Miliapodomorphus rubrum tienen la capacidad de mudar la cáscara cuando ésta se vaya dañando, generando nuevas, por lo que no importa si se les rompen, ya que pueden regenerarlas tanto todas de golpe como solo las que vean necesarias. También lo usan para cuando hagan mitosis. En vez de gastar tiempo generando la cáscara de cero, las hacen ya cuando están separadas, siendo la especie que menos tiempo tarda en hacer la mitosis a comparación de su tamaño, logrando hacerlo en tan solo 10 horas. Mientras que sus hermanos Miliapodomorphus, Montrososilva, Vertisilva y Pratus suelen tardar entre dos o tres semanas. Su mayor depredador es delante, atrás, izquierda y derecha, Asenlos, Pantera, Leotrapis o Leontrapiense. Eh, que, 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 que coño hace un puto león ahí. Pues veréis, los piratas humanos usaron este lugar como coto de caza. Si en la Tierra y en los planetas colonizados era el llegar a la caza furtiva, se trajeron a rinocerantes, elefantes y leones aquí. Las modificaron genéticamente para que pudiesen respirar correctamente la atmósfera de Trappis Vitae. Los gobiernos humanos decidieron no sacarles fuera pese a los destrozos que iban a hacer, ya que ahora respiraban la atmósfera de Trappis. Es decir, 30% hidrógeno, 21% oxígeno, 14% nitrógeno y 1% otros gases como el hidrógeno, criptón o azufre. Y también porque sus sistemas inmunológicos perdieron potencia al no necesitar defenderse de enfermedades tan graves. Así que traerle a un ecosistema más terrícola sería su perdición. Los elefantes y los rinocerontes trapienses se extinguieron pronto, pero los leones prosperaron, aprovechando su visión para cazar. Creando una subespecie más grande, pero más débil física e inmunológicamente. Obviamente, antes de los leones, había una única especie depredadora. Esta era el Hidrositem carnivorus. El único de su género que se alimentaba única y exclusivamente de seres vivos móviles. El mayor depredador de las presas en los océanos, en cambio, serían los Xenodracoclosus. Ya no habían filopernias que le impidiesen ver, por lo que atacar tan ferozmente como los prados. Los Abitrapis Columbus y Prensus, por su parte, se unían cernirse en peleas aéreas contra los Xenodracoclosus por su supervivencia. Los dos depredadores más proliferos de esta región serían los carnívoros desertos, el único de su género y continente que ha logrado superar las montañas, y Oerudurumorenum. Sus presas, principalmente, serían pequeños carnívoros como los Abitrapis Minimunia, Volare y Miliapodomorfus desertos. Los Xenodracoclos aquí no podían estar. Hace demasiado calor para ellos. La mayoría de las especies que aquí habitan escavan o encuentran refugios bajo tierra para sobrevivir al frío de la noche. El único animal nocturno de aquí, en cambio, sería el Serpomotus Serpomotus, el único servivomóvil de la clase de los Semizón, que habita tierra firme y no el mar. Por el día dormen bajo tierra madrigueras en donde uno se puede encontrar, de uno solo a centenar, listo a devorarte por perturbar su sueño con solo levantar una roca. Que su tamaño de gato pequeño no te confunda, son muy fuertes y si se enroscan en cualquier extremidad, lo cual es fácil por su alta velocidad, serían capaces de romperla. En grupo, en cambio, son letales. Si no encuentran a nadie a quien matar, lo cual es raro, se dirigen al cadáver más cercano y empiezan a devorarlo. Los oasis del desierto, en cambio, son centros en donde tanto presas como depredadores conviven. No obstante, aquí no crecen ninguna espernia, ya que ahí no hay ningún ser vivo que se alimente de éstas, por lo que no se puede reproducir fácilmente. En cambio, aquí nos podemos encontrarlo con los nicoles trapienses, una serie de microorganismos que pueden estar hibernando miles de años bajo tierra hasta que estén en contacto con el agua, momento en el que florecen en forma de alfombra. Ojo, agua solo dulce, la salada los mata menos si están hibernando, en donde son indestructibles, como los Ipsibius du Jardini. Sus esporas, las cuales hibernan, se encuentran por casi todo este desierto arenoso. Por las noches, en cambio, tanto las orillas como el interior del agua de estos oasis están infestados de serpomotos serpomotos. Mejor no te acerques demasiado cuando el rojo sol se ponga, generando un atardecer morado. En una de las primeras incursiones a Tlaloc se encontraron una serie de rocas erguidas las cuales presentaban esquirlas de hierro y cobalta enganchadas. Claramente o alguien las había colocado. No obstante, su significado era totalmente un misterio. Aparte, encontraron rocas con fragmentos de metales magnéticos más grandes en la parte inferior de otras piedras en forma de ruedas de moler pan. Lo curioso de estos migalitos es que siempre se encontraban cerca de uno de otros en planicias, especialmente en el desierto y unos prazos. Finalmente miraron estas figuras con una cámara electrosensible, es decir, que mostraba cómo se brillan los campos electromagnéticos. Más bien dicho, cómo le vería un ser vivo móvil de Trappis Vitae y Oh Boy lo que se encontraron. Estas especias habían sido colocadas de tal manera que pudieron percibir los campos electromagnéticos se veían símbolos tridimensionales, dibujos y escritura principalmente. Era un trabajo de artesanía y de cálculo matacamático increíble. Las inteligencias artificiales descifraron rápidamente lo que ponían los migalitos. Leyendas, arte, matemáticas, historia. Cinco sistemas de escritura distintos y 17 idiomas repartidos por todo el continente. No les haré con like, solo aviso. Una sociedad sapiente. Se le atribuyó esto a la extinta especie de los sapiens trappist, hermanos de los sexus, los únicos vivos con dimorfismo sexual, cuyos fósiles se habían hallado cerca de las ruinas y cuyas figuras eran las más retratadas en el arte trappiense. Apenas se encontraron en edificaciones, ya que éstas habían desaparecido con el tiempo, mas no la mayoría de sus cimientos y aquellas que hayan quedado bajo tierra. La noticia de saber de una especie sapiente en el universo fue una luz de esperanza para la humanidad. Al fin había pruebas irrefutables de que no estaban solos. Desgraciadamente, esta serie de civilizaciones empezaron a existir alrededor de unos 7000 años antes de la extinción del ecurolótico, por lo que si los volcanes los mataron, lo hicieron las hambrunas y las pestes que trajo la edad de hielo. De esta civilización solo hay tumbas, escrituras de piedra y ruinas. Un crudo error recordatorio de que cualquier civilización en cualquier momento pudo o podrá terminar así, como la civilización humana de la que es parte el espectador que escucha estas palabras. Gracias. 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 Gracias.